¡El proceso es el amor cierto! Fue un año exacto en el que un día antes íbamos supuestamente, era el concierto, mi mamá había comprado vestidos, yo había comprado zapatos, estábamos emocionadas, a punto de irnos y llamo yo a mi mamá y le digo, madre, el concierto no es mañana, es hasta dentro de un año. Y ya se llegó el año, pero bueno, estábamos re perdidas, menos malo, finalmente no vinimos, pero bueno, ahí está la historia detrás de lo que pasó, pero ya estamos listos, preparadas. Estamos listos, listos, ¿Quién como tú? Vamos a cantar, ¿Quién como tú? Estamos aquí ya listos para cantar a Gritoli y tomarnos amigos. Sí, ella tiene esa canción, ¿Quién como tú? Y me gusta Amigos Simplemente a mí. Uy, Amigos Simplemente a mí, y nada más. Esta también es linda. No, ella tiene muchos, mi talismán también me encanta, Luna, tú que lo ves. Y esta también me gusta. Bueno, hay muchas. Oiga, deberíamos de cantar nosotros acá en el parqueadero y Diana Gabriel. Ya listo, que se devuelven, que se devuelven. A ver cómo les va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camisetas de Ana Gabriel Alcohol Lo más importante A lo que venimos Es que es un sabor más legal Que te pueda despegar Depárate con atención Más o nada, la solución verás Y cómo va a ser divino Suficiente, maldito y aburrido Solo yo una cosa Que te va a ser divino Baila el rey, baby Como anda en la pieza Baila el rey, baby Como anda en la pieza Pero tú no piensas en mi amor Por siempre te hagan mi amor Y exigues mi cariño Baila el rey, baby Por siempre te hagan mi amor De ti te hagan mi amor Baila el rey, baby Por siempre te hagan mi amor De ti te hagan mi amor Ahora tú eres buscando mi amor De ti te hagan mi amor Baila el rey, baby Baila el rey, baby Por siempre te hagan mi amor ¡Gracias! 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 Que no te olvidaré Ahora Que no te olvides Que no te olvides Porque no te olvides Y no te vuelvas a pasar Por mi camino Nunca puedas Buscarme nunca No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien como tú Que tira bien la salada Bien como tú Que solo te volvas a pasar Bien como tú Tú que lo ves Número 2, la vez Dime Por acá Dime Cuando la amo Gracias por esas luces Esas luces que le están llegando A esos que se han adelantado En el camino Dime 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estamos saliendo del concierto, madre, ¿qué opina? ¿Qué siente en este momento? No, siento como alguien ya se sabe, o sea, mira la verdad, si es algo que uno se sabe y el concierto duró dos horas y media y yo siento como que, ah, quiero más, no, y esta vieja está acá, no, y esta vieja canta mucho, o sea, perdónenme por la palabra que voy a decir, esta madre, Faria canta igualito cuando yo he tenido 20 años, igualito, o sea, que ya así como suenan sus discos o sus canciones en la vida reales, igualita, o sea, suena exactamente igual, tiene una voz, o sea, no tiene ni siquiera uno que criticar, o sea, no tiene uno que criticar, es que ese rompido de Ana Gabriel es único, o sea, suena único, ay, no hay autotune, estos son los artistas de verdad, suena igualita, o sea, suena exacta, perfecta, me dejó pensando el talento mexicano, el talento mexicano llenando teatros acá en Nueva Jersey, o sea, ella es impresionante, volvería a verla miles de veces, ustedes quieren saber qué me dijo mi mamá cuando estábamos allá dentro, repítalo, repítalo, me dijo, ya puedo morir en paz, ya la vimos, ya moriré en paz, tenerla tan cerca, lo que pasa es que Ana Gabriel también fue como la música de mi época, así vieja, pero fue como de mi soltería, de mis 20 años, escuchamos, escuchamos, escuchamos a Ana Gabriel en Colombia, muchísimo, haciendo los huevos con tomate y cebolla, los huevos felicos, y el oficio, limpiando el piso y escuchando, bien como tú, y los huevos, tal cual, así que en conclusión del tema, nos gozamos de este concierto, la pasamos buenísimo, nos tomamos nuestra cervecita, la pasamos rico, pero como que dijimos, dos horas y medio, no fueron suficientes, como que tanta felicidad no puede ser lo cierto, o sea, yo le doy gracias a Dios, a la vida, a la hija mía, por invitarme, por traerme, es algo tan bonito, a veces a uno le dicen, ay, un concierto, y uno no va, porque a veces uno va a su país a un concierto y es diferente, ¿no? sobre la posibilidad de ir a su país? No, o sea, yo, yo fui impresionada porque, de verdad que la diferencia sí es algo, porque cuando yo fui a un concierto muy, muy famoso en Colombia, que fue de Vicente Fernández, ¿de Vicente Fernández? Bueno, fui a uno de Vicente Fernández. ¿Eso fue un concierto Vicente Fernández? Sí, muy, sí. Y también fui a uno... Yo me estoy esperando de eso. Fui a uno de Dios Medes Díaz, ¿no? Dios Medes Díaz, es un cantante de música vallinata, no sé si lo conozcan, pero yo me desmayé, y eso tocaba empujando, era el que primero lanzara, yo me desmayé. No, yo me desmayé. Y usted desmayó y perdió un zapato. Yo me desmayé, andaba igual sin deberes. Yo me desmayé, andaba igual sin deberes. Perdió un zapato, y cuando llueve pronto yo, yo bien sí, yo vi que era así, me tenía como a alzar a alguien así, yo me tenía y le dije, ¿qué me hace? ¿qué me está alzando a mí? Y yo, ah, sí, porque me desmayé. Mucha gente, mucha calor. Aquí estuviste cómoda, sentada. Una vez que uno entra aquí, uno entra aquí como a la sala de su casa a ver a generar viento. Así que era, de verdad que no por presumir, pero sí. No por presumir, pero estábamos muy cerca. Bueno, mi gente, solo les queríamos compartir nuestra opinión y que la pasamos muy rico, así que ahí les contamos un poquito de la experiencia, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.